Hola bateristas, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Christian Palmieri y en este video les presento un resumen sobre la técnica de dedos. Con la técnica de dedos mejorarás tu velocidad, relajación y sonido al utilizar los golpes alternados o como se lo llaman en inglés, single strokes. La verdad que vale muchísimo la pena invertir tiempo en estos ejercicios. Con un poco de práctica diaria tocarás más rápido con más fluidez y claridad. Tocar rápido utilizando poca energía es una ventaja muy grande y creo que todo baterista debe saber. El sistema de las cuatro semanas es una idea de Johnny Rapp mencionada en su excelente video 30 Days Better Hands. La idea es práctica diaria para mejorar tus manos en solo 30 días. Te recomiendo que lo veas. Hagamos un resumen rápido de los ejercicios que le mostré en los videos anteriores. ¡Gracias! 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 ¿Cómo practicar? Hablemos del grip. ¿El grip francés o el grip alemán? Para mí, yo utilizo ambos. Pero te recomiendo que empieces quizás por el francés que es un poco más fácil y luego intenta también el alemán. Si utilizas el grip tradicional también puedes hacer estos ejercicios. Por varios años, como unos cuatro años más o menos, yo practiqué el tradicional grip, pero la verdad que no funcionó para mí, no me gustó, así que volví para el match grip. ¿Cuánto tiempo de práctica diaria? Bueno, la verdad yo recomiendo como 20 minutos de práctica diaria. Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta para optimizar tu práctica diaria sería descansar adecuadamente entre los ejercicios. Dale tiempo a tus dedos y músculos para que se recuperen y vuelve a empezar. Estirarse es una de las mejores formas para mantener los músculos saludables. Hay que estirarse regularmente para fortalecer los músculos y aumentar la flexibilidad. Mantener los músculos y las articulaciones en óptima condición no solo ayuda con el rango de movimiento, pero también puede ayudar a protegerte contra las lesiones. Pati y el tru Aires. Pati y el tru improb moon. Pati y el truAter. 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 Ahora, en laيم por Buffalo, ve en 5 어제's. Pati y el truAter del plazo a seguirون deаться su parte映画 y el truAce en Pati y el truAter de buenos brasos de viaje. Pati y el truAter, Gracias por ver el video. 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 Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Muchas gracias por visitar mi canal. Si te gustó lo que hago, por favor, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.